Todo comienza en el fondo del mar, en el borde de una recife en fondo de bikini, donde vemos al crustáceo, a la estrella, al plankton, a la ardilla y a la esponja más famosa de todas, que junto a su caracol Gary vivía en una piña, dándole buenos días a Patricio y a Calamardo, que lo odiaba tanto. En fin, alimentó y sacó a pasear a su caracol, con quien pasó todo un día completo a su lado, hasta que se iba a trabajar, que en el crustáceo cascarudo, donde trabajaba con Calamardo, cocinando las famosas cangreburgers, a quien siempre desesperaba. Luego vemos a Don Cangrejo, quien lo inspiraba a dar el mejor servicio posible, volviéndose todo un éxito, a diferencia del balde de carnada de plankton, quien planeaba una vez más robarse la receta secreta de la cangreburger, ya que siempre fallaba, contándole a su esposa computadora Karen, que ya no volvería a fallar. Pero ella le contestó que el problema era Bob Esponja, ya que siempre arruinaba sus planes, quien en realidad adoraba trabajar, hasta que Arenita llegó y le ofreció a Don Cangrejo un robot. Pero como era más tacaño que él, lo lanzó al basurero de plankton, donde su esposa Karen se enamoró y se lo llevó. Volviendo con la esponja, alguien dejó una cangreburger intacta, por lo que la resguardó para venderla mañana, que mientras limpiaba la cocina con mucho entusiasmo y cerró el lugar. De los pepinillos apareció plankton, que trató de robarse la hamburguesa con una garra mecánica, logrando tomar una muestra de ella, con la cual sacó la receta secreta, enloqueciendo de felicidad. Hasta que Bob regresó y como siempre hizo que plankton cayera en la freidora, y su plan fallara. Por otro lado, en el palacio del rey Poseidón, quien era un ser bastante narcisista, enloqueció de que le salió una arruga, buscando algo que lo rejuveneciera, que con la baba de un caracol lograba hacerlo. Pero ya no habían más, enfureciendo al monarca, ya que extinguió a esa especie por usarlo demasiado. Estaba tan desesperado, que hizo un decreto real, quien le trajera un caracol, tendría un favor de él. Algo que plankton vio de inmediato, por lo que pensó en Gary, que cuando Bob llegó a casa, no lo encontró. Decepcionándose por completo, buscándolo por todos lados, ya que su mejor amigo había desaparecido. Recordando cuando lo conoció, que un día de la nada, él llegó, volviéndose inseparable desde entonces. Luego llegó Patricio, y le enseñó el decreto de Poseidón, dándose cuenta que alguien se lo robó, llevándolo a Atlantic City, un lugar bastante despiadado como Las Vegas. Espantado de lo malvado que era el rey, pero por Gary, Bob iría a la luna. Entonces le pidió a Patricio que lo acompañara a rescatarlo, pero al final le dio miedo, y se puso a llorar. Por lo que la estrella lo animó, y juntos tenían una nueva aventura. Y justo llegó plankton con el robot, dándoles un transporte para ir a aquella ciudad. Y así, él podría aprovechar y entrar al crustáceo cascarudo, y llevarse la bendita receta. Dicho esto, condujeron por todo el mar, discutiendo tonterías en el camino, por lo que al final chocaron. Luego se reconciliaron y continuaron su camino, que en su ausencia, el crustáceo cascarudo estaba en problemas, ya que el cocinero estrella no estaba, enloqueciendo a Don Cangrejo. Al igual que a los clientes, que hasta puso a Calamardo a cocinar. Era todo un desastre, mientras él y Patricio llegaron a tierra firme, pensando que era un sueño. Hasta que pararon en el viejo oeste, en una cantina donde el robot los abandonó. Y Kino Rips apareció, diciéndoles que estaban en un sueño compartido. Dándoles un desafío, que al darles una moneda, les daría el valor para hacer lo que sea. Entonces entraron a la cantina, donde comenzaron a parecer fantasmas. Por lo que Kino les dijo que debían liberar sus almas. Dicho esto, él se fue. Y todos comenzaron a bailar, al ritmo de Snoop Dogg. Entonces ellos hicieron lo mismo. Mientras el diablo llegaba, que al hacerlo, encarceló a la esponja y a su amigo. Enojado de que querían liberar a las almas. Dejándoles ver que eso no era un sueño. Atacándolos, por lo que Bob le enseñó la moneda. Haciendo reír al macho hombre. Hasta que abrieron una cortina y la luz comenzó a quemar al diablo. Volviéndolos cenizas. Y así liberó a todos los zombies de sus cuerpos. Felices de que superaron el desafío. Y de pilón, el robot llegó. Huyendo del diablo. De vuelta en el camino, donde volvió a aparecer Kino. A quien llamaban el sabio. Que les dio un deseo. Para saber qué pasó con Gary. Abriendo una ventana a otra dimensión. Viendo a su caracol frente a Poseidón. Y lo que hacía con él. Al ver esto, se preocupó demasiado. Mientras tanto, Plactón fue a ver a Don Cangrejo. Que como estaba destrozado. Le regaló la fórmula secreta. Ya nada le importaba. Que sin Bob Esponja, nada era lo mismo. Enfureciendo al pequeño. Ya que fue demasiado fácil. En fin. Llegaron a Atlantic City. Donde el sabio les advirtió que tuvieran cuidado. Que los juegos los podrían desviar de su misión. Y así bajaron. Dejándose llevar por los espectáculos del lugar. Olvidándose de su misión. Que hasta nadar fueron. Gastando su dinero sin parar. Que al amanecer, estaban crudos. Decepcionando al sabio. Ya que se olvidaron de encontrar a Gary. Que al nombrarlo, Bob Esponja se espantó. Y le rogó a Kino que los ayudara una vez más. Por lo que los guió al palacio de Poseidón. Tratando de entrar. Metiéndose sin permiso a un enorme hotel. Que en el lounge del rey. Dieron un show. Hasta que vio a Gary. Y corrieron hacia él. Tratando de quitarle a su amigo. Pero como no lo logró. Los arrestaron. Y se los llevaron. Haciendo sentir mal al caracol. Por otro lado. Arenita lo fue a buscar a su piña. Pero no encontró a la esponja. Buscándolo por todos lados. Que al llegar al crustáceo cascarudo. Nadie sabía dónde estaba. Estaba enfureciendo a la ardilla. Hasta que Don Cangrejo le dijo. Que desapareció sin decir adiós. Arruinando su restaurante. Cuando vieron en la tele. Que lo tenían detenido en Atlantic City. Reconociendo a su robot. Escapar de las autoridades. Al ver esto. Querían ir a ayudarlos. Que hasta Plankton se apuntó. Incluyendo a Calamardo. Pero él solo quería disfrutar de la ciudad. Dicho esto. Agarraron el cangre móvil. Y lo agrandaron. Yendo en busca de Bob. El cual estaba encerrado con Patricio. Perdiendo los ánimos. Ya que le falló a Gary. Y se sentía devastado. Hasta que se acordó. De la moneda del desafío. La cual se la dio a Patricio. Pero la estrella la postó en el casino. Peleándose a lo tonto. Por lo que se cambió de Zelda. Cuando llegó el sabio. Y lo regañó por ser tan bobos. Ya que el valor que tenía la moneda. Estaba dentro de él. Dicho esto. Él se fue. Ya que los iban a ejecutar. Cuando sus amigos llegaron a la ciudad. Directo al show de ejecución. Emocionando al vanidoso rey. Ya que era como un programa de televisión. El caso es que se infiltraron. Hasta que salió el ídolo de Calamardo. Y el juicio comenzó. Viendo a Bob Esponja. Como un ladrón sin honor. Por lo que Arenita subió. Y defendió a su amigo. Y como era un buen show. Poseidón dejó que continuara. Contando la historia. De cuando lo conoció. Que en un campamento de verano. Se hicieron amigos. Que llegó de Texas. Y él la inspiró. A ser más que una ardilla. Siendo lo mejor. Animándola a seguir sus sueños. Que no era un criminal. Pidiendo que no lo lastimara. Los había convencido. Hasta que Patricio habló. Diciendo que Bob rompió la ley. Pero cambió todo su discurso. Al contar cómo lo conoció. Y cómo cambió su vida. Conmoviendo al público. Hasta que Calamardo habló. Y dijo que lo odiaba. Que en aquel campamento. Le robó el premio. En el show de talentos. Que él se lo merecía. Por lo que en la noche. Bob regresó. Y le dijo que fue un error. Y que él ganó. Devolviéndole el ánimo. Que desde entonces. Tal vez no lo toleraba. Pero gracias a eso. Lo apreciaba. Pero lo odiaba. El punto es que era su amigo. Y no merecía morir. Y de pilón. Don Cangrejo habló. Que aquella esponja. Cambió su vida. Que lo animó a abrir su restaurante. Que tenía un gran corazón. Que cocinaba. Limpiaba. Y servía con felicidad. Que eso era el secreto de su éxito. Era su fórmula secreta. Haciendo llorar al chico. Que hasta Plankton participó. E hicieron un musical. Que encantó al público. Y al rey. Por lo que aprovecharon. Se robaron a Gary. Y escaparon. Siendo perseguidos. Por todo el castillo. Luchando con los soldados. Pero cuando los acorralaron. Poseidón llegó. Y los iba a perdonar. A cambio del caracol. Pero Bob. Se acordó de lo que el sabio le dijo. Por lo que se negó. Ya que era su amigo. Que lo amaba. Que era parte de su vida. Preguntándole si él tenía. Dejándole ver al rey. Que no tenían ni uno. Por lo que Bob. Le dijo que él sería el suyo. Que dejara de fijarse en sus imperfecciones. Y más en su interior. Que debía soltarse. Dejando ver todas sus imperfecciones. Y más lo mejor de él. Dicho esto. Así lo hizo. Agradeciéndole a la esponja. Por el valor que le dio. Dándole su respeto. Enorgulleciendo al sabio. Y así. Liberó a todo caracol prisionero. Por lo que después. Todo fondo de bikini. Tenía un caracol. Ya que se había vuelto. Oficialmente. El refugio de ellos. Y todo gracias. Al rescate de Bob Esponja. Que loca película. Me gustó. Me gustó. Comparada con la anterior. Esta es más moderna y todo. Pero lo que más me gustó. Es como introducen a los personajes. La historia es bastante buena. Y el mensaje que deja. Es profundo. Aunque no lo crean. Que básicamente. Hay que ver en nuestro interior. Valorarnos. Que eso es lo que reflejamos. Y nuestros seres queridos. Aprecian mucho. Lo que nos hace especial. Tal como a Bob. ¿Qué le era la receta secreta. Para el éxito del crustáceo cascarudo? No lo sé. Yo le pongo un 9. Y dirán. ¿Por qué? Pero será porque tiene una animación. Bastante agradable. Música muy pegajosa. Y sobre todo. Una historia muy bien planeada. La pueden encontrar en Netflix. Sin más que decir. Gracias por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse al canal secundario. E ir a seguirnos a Instagram. Y a Tik Tok. En fin. Les mando un saludo. Y como siempre. Sigan siguiendo pelis. Y como siempre. Todo Газ. Como siempre. Les mando un saludo. Y como siempre.